La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa resucitarán primero? Cuando una persona parte de este mundo cuando muere, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Su cuerpo va al polvo como era, pero su alma, si está bien con Dios, si ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal, su alma va a la patria celestial. La Biblia cita el caso de un hombre llamado Lázaro. Vinieron los ángeles y llevaron su alma a la patria celestial. Ese es el final de todo ser viviente. No hay purgatorio, hay un cielo arriba y un infierno en el corazón de la tierra. Mi pregunta hoy es, ¿dónde pasarán la eternidad?